Ya hemos tenido fritaleros, pero al nivel de la Red Bull todavía no habíamos tenido. Y hoy tenemos a Chilmaster. ¿Qué es lo que, Francis? Pero dame la mano que yo no tengo coronavirus. La mano, piel, odio, todo lo que tú quieras, se da. ¿Qué es lo que? Dice, dice, G, G, Chil, Chil, dice, dice, dice. Chilmaster en cabina ha llegado desde el muelle, soy el regalo que esperaba, es el Día de Reyes. Y es un sicario de las rimas, como en Colombia, Popeye le temen a mi muñeca, al igual que Ana Bellis. Nadie confía en nadie, en este tiempo es inseguro, tanto que no tratamos algún seguro futuro. Como Yelling Retro, a lo falso de lo oscuro, es hasta escrita en Casa Blanca, sabe que yo soy el uno. Me voy por los derechos, como el libro de abogado, me río si te va mal, porque eres muy salado. Quizá no tenga mucho, pero apenas he empezado, me buscaré la funda, ido de supermercado. Mi rima no cae sonrisa, porque no soy un meme, mi tamaño y mi talento vino XXL. En batalla de gallo lo representé a ustedes, y lo hice perfecto, como Najib Bukele. ¿De dónde soy yo? Te pregunta tu seguro. Yo soy de San Cristóbal, pero vengo de Netuno. La pero bueno aquí, de cada 51, yo creo que nací en el área 51. Yo lo sufrí, va a citar como WhatsApp actualizado, como la Cybertruck, yo soy un camión blindado. Ideas ilimitadas como pa' que te declaro, si no eres hijo mío, dime pa' que te declaro. Las líneas que yo suelto a cualquiera impresionan, soy un dragón de fuego por los cielos de Sodoma. Yo quiero hacer cuarto, no me des la prueba poma, que yo no soy el joker para coger esto a broma. Bárbaro loco. Manin, pero tú me dijiste que tú no escribes. Uno no escribe, pero te hubo que escribiste alguito para traerlo para acá. Tú me dijiste que tú venías, que tú no ibas a escribir. Tú ibas a escribir un pedacito alante y después te ibas de ahí para allá. Sí, pero te escribí algo ahí, heavy, después a lo último le damos el free. Vinimos a todo aquí. Bárbaro loco. Se fue ensayando la escritura. Está de puta madre eso. Probando la sutacha. Antes de todo, te hice algo especial para acá. Sí. Esto es un rap de San Cristóbal. Vamos a ver si le llegan. Qué charlatan de día, dale vamos, rompe. Dice, dice. Bienvenidos todos a el rap de San Cristóbal. Esto es para que conozcan mi entorno y mi zona. La calle, los negocios, los barrios y la persona. Y todo lo demás que este pueblo engloba. Yo pensé que era abogado de profesión porque nací en la cuna de la Constitución. Llamé al ayuntamiento para hacer comprobación y ya habían voces de José Monta en esta canción. Los policías corren y siempre están activos. Por eso le decimos los polideportivos. Hasta la madre vieja están conmigo. Me están pidiendo la flor y me lo dicen al oído. Se la fui a comprar, pero algo sucedió. Cuando llego al negocio me dicen que él cerró. Llamé al gerente, pero no me funcionó. Tenía el celular bloqueado y la clave se le olvidó. Se ajunca el baloncesto adentro de una canchita. Pero era de niño, se había una canastica. Uno se lesionó cuando estaba uno en plena pista. Lo mandé a la San José y cogió pa' Costa Rica. Al terminar el juego me quería hidratar. Y fuimos a la fuente de un monte real. Me entró una llamada en esa zona rural. Y cuando veo la pantalla tenía una alta señal. Estando entonces por el río aproveché. Porque limpia bota me dijo que lava pie. Le dije que cuidado él tenía que tener. Porque había visto los piratas del Caribe Express. En el Super Inés pasó algo inesperado. Alguien pisó la mina que habían colocado. Metieron Manolín, pero luego lo agarraron. Porque la doña cela todo su supermercado. Le di a una novia que era muy amadita. Me compró la colonia que ella vio en la revita. Me daba el tablazo si yo no iba a la cita. La dejé el 6 de noviembre y me fui por una pita. Hay que saber nadar y no lo digo por moda. Porque hay que añadir onda y la corriente te ahoga. Es un reto difícil, no se lo tomen a broma. De cualquiera me río si la decisión la toma. Empecé a improvisar y la balanza se inclinó. Porque le di nuevo esperanza al barrio. Hasta los creyentes quieren mi sustancia. En la farmacia cristiana empiezan las alabanzas. Ni la valenzuela a mí me puede regular. Porque yo soy premium a la hora de rapear. En la bomba eso yo lo repito igual. Y se escucha el eco mucho antes de explotar. Me ahorro el comentario si yo no quiero hablar. Porque soy como el banco, un poquito popular. A veces hay cosas que no puedo controlar. Tengo de pizza manía y toda la quiere comprar. Una guardia en el parque se pone bien jodida. Te puede matar con solo una piedra viva. De la verte va el médico si tú no respiras. Para solo escuchar lo que Juan Pablo opina. Él va a opinar que te dejaron nocao. Y que si no le cura el cura, entonces la cura cao. Eso va a saltar solo en el primer round. Y después te diagnostican con el síndrome de Dow. A la hora de salir, la combinación va full. Mi flow no es de este, porque es de sur. A la doctora le gusta mi polo de rebull. Cuando me lo pongo me dice que se me ve tan cool. Eso fue probando todo lo de San Cristóbal. Ya que nadie le daba lola en otra provincia, entonces se lo quise ayudar. Y mira, y él no es 100% de San Cristóbal. Tú eres de Cambita, ¿verdad? De Cambita, sí. Sí. Tienes aquí también, pero un poquito de... Exactamente. Pero que viene siendo como un municipio, ¿verdad? Sí, sí, un municipio. Un municipio de San Cristóbal. Exacto. Un pueblo de San Cristóbal. Así que ya ustedes saben, los raperos de San Cristóbal tienen que ponerse en mala pila con su provincia, mi gente. Háblame de tu experiencia dentro de lo que fue la Red Bull y todo eso. La experiencia de la Red Bull, la verdad que eso es algo inigualable, inimaginable. Imagínate, tú batallar con los mejores 16, los mejores 15 en sí del mundo. Del mundo. Eso no es que tú vas a rapear con el mejor de los minas. No, no, esos son los mejores de cada país del mundo. Yo tenía el sueño, de hecho, de estar en un internacional como jurado. Yo quería ir a verlo. Y la vida me dio la sorpresa de que tuve dentro como participante. Mierkina, qué heavy. Tú sabes que yo no sabía de ti, porque yo no le doy tanto seguimiento a lo que es... A la batalla de Free. Exacto, a la batalla. Pero ya yo me estoy activando con eso. Tengo unos muchachos que me viven pullando. ¡Fulano! Entonces, cállate, gordo. Este es mío, este es mío. Quería que lo menciones. Mira, entonces, loco, me voy a poner malas pilas con ustedes, porque realmente, donde yo te vi la primera vez fue en DJ Skoff. Claro, claro. Ajá, porque los muchachos me estaban diciendo, loco, pero ahí hay un muchacho de San Cristóbal que fue y rompió. Sí, también tú deberías hacerte ese formato aquí, poner el verso, el verso, para uno probar. Todo eso viene. Claro, claro. Y en lo que la chava ahí viene. Vamos a ver si te gusta este verso, oye. Dale, rompe. Dice, hey. Al momento pesado, conmigo se abrió la bóveda. Con rima sólida, te exploto como Super Bobberman. Yo soy la novedad, te mueres y no ven a Chihuahua que naufragua por el agua. No te compares con Doberman. Vábaro. Corroba a los forest guns, mi golpe te doleran. Erradico tu cólera, yo soy el que te comerá. A mí nadie me moverá, el de arriba proverá. Si hay pita ponme más, quemo como en otra dan. Yo nunca me friso, no hay frase que suene fresa, porque cada vez que piso, mi paso es el que pesa, el gato dice miso, si el mazo ya está en la mesa, y si me hago los rizos, el raso es el que reza. Me puedo dejar roto en un rato si tú me irritas, y si me retas hago un rito que tu cabeza rota. Yo no soy un mito, te mato si llevas mota, porque ando en una moto que ven mutea la meta. Para mí es fácil, con fusil, déjate fósil, porque en USA usa una UCI hasta el más dócil. Jesús y sus doce me dicen que quieren dosis, porque hago en la casa la cosa que rompe el cosi. ¿Quiere que te motremo el trébol de trébol la risa? La muna está mona si se pinta la muna lisa. En mi PC de torre borre la torre de pisa, y si tu carro no corre, corre que llego de pisa. En el instituto fueron bruto y retrasado, lo saco del grupo si ejecuto mi teclado. Puto, no hay fruto si tú nunca has sembrado. No le enseñe trucos al que le enseñó al mago, yo lo prendo sin bóforo, siempre cambio el pronóstico. Negro ropa de gótico, vengo a romper los tópicos, voy flamo y supersónico. Soy la tabla de tónico, rojo para el daltónico, rompo el sistema lógico. No puedo ser tu sombra si tú eres un bonsai. No lo pongas este ninja a jugar, fruta ninja o samurai. Siempre llego a la meta, me apoderan Walter White. Le estoy dando clases online, como el minitiro en freestyle. Bárbaro, loco, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tú sabes que esas no son letras para gente que no se han desayunado y yo no me he desayunado. Y es tarde, tú te has desayunado. Hay problemas. Bárbaro, loco, te pasaste, es real. Probando la escritura, a ver qué tal. Yo veo que te gustan mucho esos truquitos y no le enseñé el truco al que le enseñó al mago. No, aquí. Señores, no, no. Mano, pero yo creo que es por eso que a ti te salen tantas canas. ¿Qué tú haces en el día? ¿Qué tú haces en el día? Improvisar el día entero hasta que la bocina se descargue. ¿Sí? Sí. Bárbaro, loco. ¿Y cuántos años tú tienes, manín? 24 añitos. Sí. Acá no me ayudan, pero son 24. Dale tus redes sociales, loco, a la gente. Chiel Master, chielmaster.mdp en Instagram, en YouTube, así mismo, chielmaster. En YouTube todavía no tengo mucho contenido porque ahora me voy a meter de lleno en la música. Ok. Porque hay un pequeño freestyle, pero viene música, viene track, viene drill, viene todo lo que se baile y todo lo que se haga. Chiel con ese. Sí. Esto es un pequeño tema que voy a sacar y te voy a dar la preview aquí. Ok. Se llama Consejos. Gracias, gracias. De verdad que sí. Son cinco instrumentales del número cuatro. Dice, dice, yo no soy como el vino, nunca entro de reserva, rima que el antivirus la detecta como alerta. Sí. Ustedes son los más tígeres, sigan con esa helga que al final quien predomina es el león de la selva. Se creen los más gantes, todos los días son de fiesta. Mientras más ignorantes, más el sistema te afecta. Sí. Después lo utilizan por tener cabeza hueca, no conocen biblioteca, pero sí la discoteca. Mejor ponte a estudiar y deja de hacerte loco, el progreso no se basa en bebida y fujo y foto. En la escuela nos pagan y por eso no me anoto, pero menos te pagan si tú no estudias tampoco. Sí. Hay que gozar la vida, pero no todo es rumba. Si no te pones de tu parte, el problema es tu culpa. El camino fácil se convierte en catacumba. Mira a Pablo Escobar que terminó en una tumba. Yo no soy especial, pero tampoco ordinario. Por lo menos le paso pa' de hoja al diccionario. Sí. Recuerda que el inteligente se puede hacer pasar por bruto, pero nunca pasa en el sentido contrario. Lleva la vida suave pa' que no se te haga corta. Vivir de la apariencia ya se volvió un enorme trabajo que no te gusta. Para luego ir de compra y presumir tu prenda falsa a gente que ni le importa. Te lo doy de consejo, por si tú no lo sabes. Nos siguen ese camino que al final termina grave. Usa el razonamiento y las habilidades que es lo único que nos separa de ser animales. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Es el comienzo de un pequeño tema que lo tengo pensado terminar y te quise dar la primicia aquí. Sí. No, se te agradece por, 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 primero por venir aquí. Y segundo, por, por, por la, por la pequeña preview de tu próximo tema. Ahora yo tengo un problema. ¿Qué problema? No son cinco B. Son cinco instrumentales. Yo nada más escribí cuatro. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un freestyle o qué? No, terminamos. Vamos a ver si. Terminamos. Vamos a ver por qué yo gané la batalla. ¿Qué hacemos? Ah, no, claro que sí. Me la palabra. Mira, antes que nada, ¿qué tú opinas sobre el dembow, loco? Porque casi siempre los raperos que meten letras de verdad tienen un concepto diferente a lo que es el dembow. Del dembow yo te opino que ningún género se puede denigrar, es un género normal, que de aquí como la bachata, como el merengue, como el dembow. Sí. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Sí. Yo lo escucho, hay que consumirlo obligado porque en todos los lados hay dembow, dembow, dembow. La gente de afuera valora más el dembow de aquí que nosotros mismos. Claro. Porque no le damos el valor a la música. Claro que sí. Entonces el dembow es mi criterio, yo no lo hago porque no me gusta hacerlo. Considero que es un poquito básico porque siempre repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero una música de aquí que hay que respetarla. Exacto. ¿Tú sabes cómo en el 2008, 2010 había una campaña, no dembow? No dembow y el papá del racket terminó haciendo dembow. Y mira qué está pasando con el dembow ahora mismo. Mira el alfa donde está. Nosotros mismos matándolo de nosotros. El único género prácticamente, bueno, está merengue, bachata, pero urbano, el autóctono de nosotros es el dembow. El dembow, claro. Y me dónde está el alfa, con babones ya, con taiga. Entonces no se puede denigrar lo de nosotros. Cinco instrumentales, T. Vamos a sentirte en free. Ajá. Yo soy como el paleolítico, el único que improvisa y que escribe. Es que soy híbrido. Te busco los dos sentidos. Para mí suena muy divertido. Tengo flechas que las quiere hasta cupido. Imagínate cómo yo improviso con sonido. Por eso es que soy campeón. Por lo que yo he resumido. ¿Qué tú piensas? Todos nosotros tenemos talento. Yo le digo un consejo. Yo le digo un consejo. Eso no es así, no. Los dos tienen pitola. Claro que sí, bro. Pero ninguno de los dos la pólvora la inventó. Bárbaro. Por eso no le tiren de eso. Ninguno sabe hacer lo que yo hago. Por eso se van ileso. Improviso y le quiebro hasta los huesos. Cada vez que tiro una rima buena me dicen que quieren de eso. Y si lo hago improvisado, ¿qué será grabado? Cuando él me lo da, me está risado. También todo ecualizado. Será un dembow que quizás tú no has escuchado. Una rima que hasta los alienígenas me están llamando petelado. Manín, despide el programa. Improvisado, dale. Vamos a despedir el programa de Franci B. Yo creo que después que yo me vaya de aquí, nadie va a venir mañana porque el nivel te lo puse alto. Improvisando tengo rimas que me las piden los narcos para que se asume. No sé si tú me pusiste un ovillo, te lo desgané. Eran de Guándula, ya lo sé. Suscríbanse al canal, mi gente. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por venir, Manín. Gracias a ti por la oportunidad. Es que tú eres como de afuera, ¿eh? Tienes que saludarte así, mira. Manín, gracias, de verdad que sí. Gracias a ti. Suscríbanse al canal, gente.